Hola, mañana tenemos Pleno Municipal del Ayuntamiento de Móstoles y desde Más Madrid Ganar Móstoles llevamos varias propuestas para debatir. Preguntamos al Gobierno Municipal sobre sus objetivos en materia de movilidad universal y sostenible para el presente ejercicio el año 2020. Hay que ponerse las pilas en materia de movilidad, mucho que mejorar en nuestra ciudad. También vamos a preguntar al Gobierno Municipal cuándo tienen previsto presentar el proyecto de presupuestos para el presente año. Nosotros enviamos todo un decálogo de propuestas al Gobierno hace ya dos meses para negociar esos presupuestos y estamos a la espera de que levanten el teléfono para poder hablar de inversiones, infraestructuras y necesidades de la gente de Móstoles. Y por último presentamos una moción, una iniciativa proponiendo una mesa municipal de transición ecológica. La transición ecológica tiene que ser una de las políticas de vanguardia, central, uno de los elementos más importantes de una política progresista y se tiene que hacer en alianza con la sociedad civil, con ONGs, con entidades ecologistas y con expertos. Y por eso llevamos esta propuesta a pleno. ¡Gracias! ¡Gracias!